Noches de Tucumán, luna las de Tafí Quien pudiera volverse para los cerros allá y de mí Quien pudiera volverse para los cerros allá y de mí Recuerdos y esperanzas en los pañuelos, ay, ay de mí Recuerdos y esperanzas en los pañuelos, ay, ay de mí Suena guitarra, fiel compañera Repiqueteando zamba la vida entera, ay, ay de mí Repiqueteando zamba la vida entera, ay, ay de mí Cerros color azul, perfumados de azar Naranjales en mayo y en primavera los amancar Naranjales en mayo y en primavera los amancar Naranjales en mayo y en primavera los amancar Quien pudiera volverse para los cerros, ay, ay de mí Quien pudiera volverse para los cerros, ay, ay de mí Suena guitarra, fiel compañera La vida entera, ay, ay de mí Repiqueteando zamba la vida entera, ay, ay de mí A la vida entera, ay, ay de mí A la vida entera, ay, ay de mí